Buenas tardes, para mí es una hora un poco extraña para un concierto. Yo estaría en general, pero estoy muy contento de volver a tocar después de bastante tiempo. Creo que la música en directo es algo muy necesario. Vimos, no sé, en un mundo un poco... que es muy práctico y hay cosas que son intangibles que son necesarias, ¿no? Y, bueno, encantado de compartir estos momentos con vosotros. Vamos a tocar un poco de rock and roll. ¡Sus insignificantes actos pueden crear otra realidad! ¡Ella te resulta difícil confiar! Aunque solo sea de vez en cuando, quieres tu dosis de un poco de verdad. La luz fugaz de aquel relámpago que pudiste ver a través del cristal iluminó para tu espanto la hipocresía occidental. La revolución ya está en el acto, no te pierdas el final, lleva la petaca y el libro sagrado. Para despistar, para compensar, para equilibrar... No oyes mensajes como la vida es un asco, porque en tus oídos hay agua del mar. Tus insignificantes actos son las raíces de tu viaje vital. ¡Gracias! 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 bueno, si os queréis animar podéis cantar el estirio también está pensado además para un coro femenino Gerundio es un caza tesoros de pueblo que más que la escuela aprendió de los consejos de sus abuelos gran aventurero desde pequeño algo travieso y poco gareño en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado que es pasado de estar con Ana y Gerundio estando enamorado de las películas de Indiana decidió viajar al estado americano en busca del cítor y sagrado en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado con su mochila su brújula y preguntando con simpatía en teres y un inglés mal pronunciado pero ayudándose de la mímica y echándole mucho teatro allá me busca de toda clase de tesoros este maestro provinciano antiguidades, meteoritos, sentimientos, mundos lejanos pero su preferido el cítor y sagrado en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado se ha pasado media vida buscando la atlántida pero llegó a la conclusión de que estaba en su bañera aquella vez que candida se bañó con él cuando era su niñera o gerundio vaya personaje se ha inventado un mundo porque no encaja en ningún engranaje siempre con su diario lleno de historias y ocurrencias creador de su propio abecedario y doctorado en la peculiar ciencia de hacer trampas al solitario en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado en busca del cítor y sagrado en su lugar encontró una matriz y se quedó en estado se quedó en estado se quedó en estado se quedó en estado estaba pendiente de un aceleramiento en esta canción y no es para que la he hecho más lenta pero bueno esta canción se titula ya es hora ya es hora o también es que yo para los títulos soy un poco dubitativo también se puede titular tu ilusión de libertad todo empezó a hablarnos con unos amigos estábamos haciendo una videoconferencia y no sé por qué salió la palabra libertad y uno de ellos dijo la libertad es una ilusión entonces yo dije bueno a mí por lo menos que no me quiten la ilusión y va eso has permanecido en la sombra todo este tiempo haciendo malabarismos con delicados conceptos pero ha llegado la hora de los hechos ya es hora de envenenar al engaño de jugar será la suerte de emborrachar al destino de golpearse sin hacerse daño de bromear con la muerte y de perderse en el camino hoy es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos hoy es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos llevaste a los límites tu mente y tu cuerpo te gusta pensar que no te quedó más remedio pero ya es hora de volver a preguntar por el masacar ya es hora de vomitar la bilis sobre el entretenimiento de desnudar el ADN que llevas dentro y es hora de desafiar al maestro que otros intentan imponerte desde dentro desde sus diseñadas en falofias lo que son su único argumento y es hora de gritar y es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos intentaste evitar lo inhabitable no quisiste enfrentarte lo inexplicable le diste la espalda a las señales pero ya es hora de mirar al horizonte por donde el sol sale de aullarle de aullarle a la luna que enseña su cara oculta y de cantar y bailar hasta llegar a ser un don nadie hoy es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos hoy es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos ya es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos ya es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos ya es hora de gritar tu ilusión de libertad a los doscientos cuarenta y seis coma veintidós vientos ya es hora de gritar ya es hora de gritar ya es hora de gritar tu ilusión de libertad a los cuatro vientos a los cuatro vientos lo siento es algo que yo a... vale a mi me han dicho más de una vez que que soy raro ¿sabes? incluso gente cercana y la verdad es que yo nunca me he sentido así ¿vale? pero esta canción se titula me siento raro yo creo que por primera vez en mi vida me he sentido raro esta canción la escribí durante el confinamiento y empezó todo porque se me ocurrió yo he conocido a más de una persona en este caso creo que han sido hombres sobre todo como que han presumido de nunca haber comprado un mechero en un estanco o que los habían optado o que los habían... se los habían encontrado lo que sea y entonces dije joder alguna de esta gente por cojones ha tenido que ir a un estanco a comprar un mechero entonces empieza así me siento raro comprando un mechero en el estanco me siento raro me siento como un fugitivo dando un paseo hasta el supermercado me siento en el sofá de casa demasiado me siento a mi mismo demasiado me siento privado de mis derechos al un arresto domiciliario me siento raro deseando un mal lugar para ir al trabajo me siento jurado me siento censurado me siento como un niño castigado Siento que lo que antes era normal ahora hay razón para ser multado Ya está detenido Si viene acaso Me siento raro leyendo el boletín oficial del Estado Me siento raro saliendo con la excusa de comprar algo esencial como alcohol o tabaco Me siento raro oyendo aplausos concertados sin un escenario Me siento raro sacando pear, me siento raro sacando a mear el perro de peluche de mi hermana por el barrio Dicen que está buscando una vacuna que inyectarnos Y hacerse su eco nunca cobró tanto significado El aire está más limpio que nunca pero deshabitado Deshabitado salvo por un bicho malvado Me siento raro por no tener un miedo que han propagado Me siento triste Me siento triste viendo Me siento triste viendo Me siento triste viendo a la gente con miedo al contacto Y echo mucho, mucho, mucho de menos los abrazos La psicosis es panidón por la metropolitza y por el campo Hay una solidaridad programada y al mismo tiempo chivatos Una corriente de opinión oficial basada en datos Y el que no piense igual es un peligro para la salud del ciudadano Pero creo y espero no ser el único que se siente raro Antes era ilegal cubrirse el rostro y ahora es aconsejado La calle está agoteada de solitarios La calle está agoteada de solitarios Con mascarillas que les faltan a los cirujanos Y hay muchos enfermos marginados Cuyas dolencias no tienen Ni la condición ni la publicidad Que el virus de millones de veces pronunciado Porque no se habla de otra cosa más que del virus del carajo Que se va a meter en nuestra psique Y nos sigue infectando Y nos sigue infectando Y nos sigue infectando Unas sirenas rompen un silencio Que jamás escuche la ciudad Y no puedo evitar Mientras escribo Sentirme privilegiado De ser testigo De cómo el mundo está cambiando Brother, cada instante Pero ahora está mutando Me siento raro No puedo evitarlo Me siento raro Me siento raro No puedo evitarlo Me siento raro Me siento raro Nombre Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Muchas gracias Gracias. ¡Otra! ¡Otra! Por favor. Hemos quedado a dos lados. ¡Maldicios! Me voy a tocar esta.